¡Me ha matado un campero, hijo! ¡Ay, a qué viene tanto grito y tanto insulto! ¿A quién se lo estás diciendo? A un campero que me ha matado campeando. ¿Cómo que a un campero? ¿Qué es eso? ¿Qué es un campero? Un campero es lo peor que hay. Es una persona que se queda quieta así, en una esquina, como yo. Y es muy desgraciado, paga dinero para perder tiempo de su vida estando en una esquina quieto, como una torreta. ¿Pero qué dices? ¿Tú te estás escuchando? ¿Te estás volviendo totalmente loco? ¿Te estás enfadando por un juego? No, mamá, esto no es un juego, dices The Jungle. ¿Esto es matar o morir? Bueno, tú tranquilízate ya, que tampoco es para tanto. Sí, sí que es para tanto, mamá. Ya me gustaría a mí verte jugando a Call of Duty. Pues mira, ¿sabes qué? Que voy a probarlo y te voy a demostrar que no es para tanto. Trae eso para acá, te voy a demostrar de lo que es capaz tu madre. Cinco minutos más tarde... ¡Mierda! ¡Me ha matado el muijo de la gran p... Dios, mamá! ¿Qué? Ahora no dices nada, que te estoy escuchando respirar, asquer... Ahí, mamá, ahí. Déjaselo claro. Escúchame, reza, reza todo lo que sepas, porque el día que te pille te voy a coger... Voy a meter en tu dulce, c... A ver, que te voy a hacer la merienda. ¿Cómo quieres el bocadillo? ¿Así? Ala, ala, ¿a dónde vas? Madre mía, más pequeño. Vale, ¿así? Sí, así está bien. ¿Así? ¿Seguro? Es muy pequeño, ¿eh? Que sí, que así está bien, que no tengo mucha hambre. Mamá, ¿qué estás cortando ahí? ¿Que estás cortando mucho? ¡Qué exagerado eres! Y solo he cortado un poquitín más grande. Mira que te he dicho que lo quería pequeño, ¿eh? ¡Mira! ¿Ves cómo no es tan grande? Hostias, mamá, ¿pero qué es esto? Pedazo de flauta. ¡Sí! Te lo comes todo y sin rechistar, ¿eh? No quiero que dejes nada. ¡Joder! Mierda. Luis, déjame un sacapuntas. ¿Has dicho algo? Sí, que me dejes un sacapuntas. ¿Qué? Sacapuntas. No te oigo, macho. Madre mía, qué sordo estás. Necesitas un sonotón, ¿eh? Que me dejes un sacapuntas. Nada, que no te oigo, macho. Luis, muchacho, a la calle, que no paras de... ¿Pero cómo que yo? Pero si ha sido Jerry el que me está hablando. Toma, lo tienes merecido, por sordo. Bro, deja todo lo que estás haciendo. Hay que operar a Matías. Tiene una hernia. ¡Hostia, Matías! Mascarilla que empiezo yo. Ahí va. ¡Pinzas! Voy a ello, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado con Matías. Que no me pongas nervioso. Madre mía, vaya pulso para robar pan de estas. Cuidado, cuidado, cuidado. Macho, que era mi turno. Pues ya no es tu turno, deja al doctor. Tranquilo, Matías. Estás en buenas manos. Uno, otra. Eh, eh, eh. Pero que estás saltando la luz todo el rato. Luz, luz es la que te faltan a ti. Trae pa' acá, que es mi turno. Que no, que no se le ha encendido la mafia. ¡Para, que perdamos al Matías, insensato! Bueno, se acabaron los gritos. Traer para acá. Os habéis quedado sin juego. A jugar a la calle. Ya nos hemos quedado sin el Operaciones Locas por tu culpa. A mí me da igual, yo he ganado. He sacado tres piezas. Yeray, cuida de tu hermano. Ahora vengo. Tiene que hacer los deberes y tiene chorizo portuano en la nevera para merendar. Eh, sí, sí, lo que tú digas. Hermanito, me aburro, no sé qué hacer. ¿Y a mí qué me cuentas? Yo qué sé. Toma, juega a la Nintendo Switch. Toma, mi libro de hacer deberes. Muchas gracias, hermanito. Eh, que sí, que sí. De nada, venga, déjame en paz. Oye, hermanito, otra cosa. Qué pesadilla, ¿qué quieres ahora? Tengo hambre. Que comas lo que quieras, pero déjame en paz. Vale, vale, pues nada. Me voy a comer todas las chocolatinas. ¡Ya estoy aquí! Mamá, quiero vomitar. ¿Y eso por qué, pequeño? Porque Yeray me ha dado para merendar pizza y chocolate. ¡Yeray! ¿Qué pasa, mamá? ¡Hostias, Jerry! ¿Te han puesto gafas? Te han puesto gafas, Jerry. Pues claro, no me las pongo por gusto. ¡Cuatro ojos! Luis, no te pases que te enchufo. Que no te piques, hombre. Si te quedan bien, pareces un tío disto. Un tío con clase. Parece Harry Potter. ¿A que sí? Eso mismo he pensado yo. ¡Es Pelermius! ¿Pero qué estás? ¿Topo perdido o qué? Sí, sí, estoy más ciego que un topo. A ver, déjamelas. Eh, cuidado, no me las rompas. Pero madre mía, qué mal se ve si estás todo ciego, colega. A ver, ¿cuántos de los tengo? Pues cuatro, si donde veo borroses de lejos. Ah, vale, vale, espera un momento. Vale, a ver si ves ahora. Pues yo qué sé, por decirte algo... ¿Qué número es? El número uno, si es que no veo. Efectivamente, confirmamos que estás todo ciego. Vaya, no me había dado yo cuenta, eh, Luis. Agáchate, que te voy a hacer a ti una prueba. ¿Qué? Tú esa tampoco te la has visto venir, eh, igual estás más ciego que yo. Buenas, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer slime en menos de un minuto. Tú, cabeza concha, ¿qué estás tramando? ¡Calla, que voy a hacer slime y no hago el tutorial! El primer ingrediente será agua, pero tampoco echen demasiada. En segundo lugar usaremos una pizca de sal. En tercer lugar echaremos pimienta negra. ¿Pimienta negra? Una vez viertan la pimienta negra deberán de echar el borax. No, el borax. Tenemos borax. Borax, no me suena, ¿qué es eso? Si no tienen borax, pueden usar pasta de entra... ¡Rápido, tráeme pasta de dientes! Bueno, te traigo la pasta de dientes, pero porque quiero ver el resultado, eh. No por ayudarte. Pero corre, a ver si se va a pasar el efecto y va a salir mal el slime. Encima con exigencias, toma, anda. No manches nada, que luego la mamá nos mata. Uy, 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 eso huele un poco raro, ¿no? Tú tranquilo, que esto es no... Bueno, chicos, en el directo de hoy voy a hacer ASMR. Uy, pero, ¿qué soniditos son esos? Ahora os voy a acariciar, ¿vale? Y ahora voy a explotar burbujas. Pero, hijo, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá, estoy haciendo un directo de ASMR. ASMR, ¿qué es eso? Sí, me dedico a hacer soniditos para relajar a la gente. Pero, madre mía, ¿qué hemos hecho mal contigo? ¡Qué deshonra! Deja de hacer el inútil y ponte a trabajar. Bueno, voy a comenzar con el examen. ¿Quién inventó la luz? ¿El rey, cristiano o Thomas Edison? Madre mía, si está clarísimo el bicho, pues nada, examen terminado. Pero espera un momento. B, B, A, A. Esto no puede ser, aquí se repite. Pues nada, la primera, la A. La segunda es la B, clarísimamente. Con lo cual, la tercera es la C. Y la última, aunque se repita, pues la A, de aprobado. Agus, toma, que ya terminó el examen. A ver, muchacho, trae eso para acá, que te lo corrijo en un momento. Pero, madre mía, si está la mitad mal. No me digas eso, Agus. ¿Y cuáles eran las respuestas correctas? Clarísimamente era la B, B, A, A. Mierda, si yo lo había hecho así, ¿para qué, para qué lo cambio? Hijo, ¿con quién hablas? Con unos amigos de la Play. ¿Qué amigos, eh? ¿Cómo se llaman? Jalatelas y OGT Destructo. Uy, 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 qué nombre más raros, ¿no? Y yo qué sé, mamá, los nombres que tienen en la Play. Pero vamos a ver, ¿cómo no sabes sus nombres? ¿No los conoces o qué? No, los conozco solo del juego. ¿Cómo que no los conoces? ¿Cuántos años tienen? Uno creo que tiene 30 y el otro 40. Oye, que me va a dar algo, ¿pero dónde viven? ¿Y yo qué sé, mamá? ¿Me estás agobiando? Vamos a ver, tú no les habrás dado tu nombre o tu dirección, ¿no? Claro, claro que no. ¿Pero tú no sabes que hay muchos locos por internet que te pueden hacer cualquier cosa? Ala, ala, mamá, ¿qué dices? Si son buena gente. Hasta aquí hemos llegado, Jena, y te voy a quitar la Play antes de que pase algo. No, no, mamá, la Play no. ¿Qué? ¡Traigas para acá! Castigado sin Play. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Me estás imitando? ¿Me estás imitando? Para de copiarme, que luego pillas. Para de copiarme, que luego pillas. Que me dejas de copiar y te pides. Que me dejes de copiar y te pides. Ya está, la has liado, te vas a enterar. No, 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 perdona. ¡Pero ven aquí! ¡No huyas, cobarde! ¡Oh, qué se tenía, macho! Espera un momento. Pero vamos a ver, tú esto lo ves normal, que hay 900.000 vasos cada vez que vienes a beber agua, ¿qué coges un vaso nuevo? ¿No sabes usar uno, uno como la gente normal? Mira, mejor, dejo aquí el vaso y cuando quiera volver a beber agua, uso este. Pero vamos a ver, yo esto no me lo puedo creer. De verdad, ¿eh? Es que vivo entre cerdos, me dejan un vaso aquí para que lo tenga que fregar yo. Madre mía, voy a beber agua que tengo la boca más seca que el desierto del Sáhara. Pero bueno, ¿dónde está mi vaso? Mamá, ¿el vaso que había dejado yo aquí? Pues lo he tenido que limpiar, como siempre, que lo dejáis todo ahí por medio. Que no, que lo había dejado ahí para usarlo otra vez, que luego dices que gasto 20.000 vasos. Sí, claro, y vas a estar usando el mismo vaso toda la vida, ¡qué cerdo eres! Ala, si uso un vaso mal y si uso 20.000 también, ¿qué hago? ¿No bebo agua? Pues sí, mira, podrías no beber agua, así me ahorro el fregar yo. Mira, de verdad, paso, se me ha quitado la sed. Ah, hoy no es el día, tío, me falta inspiración. ¿Pero qué te pasa, Jerry? Pues nada, aquí estoy intentando escribir un poema para Alana porque ayer fue San Valentín y se me olvidó. Pues dime, si a mí eso se me da genial, yo te ayudo. ¿Cómo me vas a ayudar tú a escribir un poema si te cuesta sumar 2 más 2? A mi lado, el palo neurona ese no es nadie. Neruda, madre mía, neuronas las que te faltan a ti, ¿eh? Eso, eso. Luis, agradezco tu ayuda, pero de verdad, déjalo. Calla, calla, si ya lo he hecho, toma. ¿Qué haces ya? ¡Qué rápido! Venga, leelo, a ver qué te parece. Oh, Alana, Alana, no sería pirata ni por el oro ni por la plata, sino por el tesoro que esconden tus patas. No sé yo, eh, Luis, yo esto no lo veo. Te he escrito un par de ellos más, por si acaso. Bueno, bueno, voy a leerlos a ver qué tal. Tus ojos son como vetas, enséñame las tetas. ¿Qué? ¿Ese sí, no? Uy, este tampoco, voy a ver el siguiente. Oh, Alana, Alana, eres como una joya, lo noto en mi po... Mira, de verdad, Luis, yo esto no lo... Pero vamos a ver, chaval, confía en el poder del amor, ¿tú qué quieres? ¿Que la conquiste otro? Eh, no, 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 eso no. Pues venga, es familia, y lééselo. Voy a ello, Luis, Alana, venlo. Pobrecito, le van a rechazar. Madre mía, las pelis de terror de hoy en día da más risa que miedo. Esta película está basada en hechos reales. Hostias, basada en hechos reales. Bueno, tampoco me voy a rayar mucho que la mitad de estas cosas son mentiras. Además, ahora que lo pienso estas cosas, si pasan, pasan en Estados Unidos. Aquí en España no pasan. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Cuidao conmigo, eh, que estoy muy loco aquí en esto, Cobra Kai. ¡Que no grites que estás libre! ¡Hoy, Dios, la niña del pozo! ¡Ahí vas, eres tú, mamá! ¿Estás bien?